El tiempo todo lo pone en su sitio, como iba a comprobar en primera persona la independentista catalana y activista antivox Pilar Rahola, que hace unos años celebraba que esclacharan a los dirigentes de Vox Ignacio Garriga y Ortega Smith en Vic, añadiendo además que sentía un orgullo de un pueblo que no quería a la extrema derecha. Pues bien, ese pueblo al que hacía referencia, que no son más que separatistas intolerantes a más no poder, la llenaban de pinturita ayer mismo. Jarabe democrático lo llamaban los independentistas catalanes y la extrema izquierda amiguita Yolanda Díaz, que hoy nos ilumina a todos con su intención de obligar a las medianas empresas a impartir formación LGTBI a toda su plantilla, explicándolo entre comillas de esta manera. De cada cuatro personas, tres de las que son docentes hoy en España y son una persona LGTBI ocultan su condición sexual. Y lo hacen porque automáticamente recepcionarán cualquier fórmula agresiva, no solo de fórmulas violentas de odios, no probablemente consecuencias graves en su puesto de trabajo. Que esta tipeja es una inútil lo sabe hasta su propia familia, pero también es curioso cómo está cada vez más nerviosa. Quizás por gráficas como estas. En las que se muestra que el 57% de los españoles cree que hay demasiados inmigrantes en España y el 75% los asocia a conceptos negativos. ¿Por qué motivo será, si ellos solo vienen a pagarnos las pensiones? Bueno, al menos siempre tendremos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para defendernos. Eso sí, mientras no dediquen todo su tiempo a promocionar el uso de la bici, como hacía ayer mismo la cuenta oficial de la Guardia Civil. Natural que ante esta sensación de indefensión ante los negacionistas del jamón, algunos ya opten por acompañar sus paseos de un cerdito. Y no, no estoy bromeando. El jamón encima se está corriendo. De lo suyo. De lo suyo basta. Cualquier cosa es posible ya en España, donde ni siquiera una agresión a un bebé como la que sucedía en Barcelona hace unos días, provoca reacciones de ningún partido político, salvo Vox. No veo que hayan dicho nada de lo que ha pasado este fin de semana. Lamentable. Lamentable como un señor puede venir y pegar a un niño y que no se diga absolutamente nada ni se condene. Para eso nosotros tenemos una fórmula fácil. Para aquellos inmigrantes que vienen a delinquir, billete de vuelta inmediato. Billete de vuelta que se debería garantizar a estos jovenlandeses que aprovechaban un descuido para robar un teléfono. A los que encañonaban en la cabeza a un hombre de 73 años en Ciudad Lineal para robarle un reloj de lujo. O a este joven con talento que robaba un reloj a un señor de 71 años en Manresa. Pues bien, a pesar de ver imágenes como estas, algunos no espabilan, como no lo hacían en el municipio mallorquín de Calviá, donde en las últimas elecciones votaba mayoritariamente a Partido Popular y Partido Socialista en un nuevo intento de detener a Vox. Y ahora tienen esta sorpresa. Un municipio de Mallorca abrirá un nuevo centro de menas con la única oposición de Vox. Agravará la situación de inseguridad. Votas multiculturalismo y obtienes multiculturalismo, como lo han hecho en Terraza, donde supuestamente cuatro magrebíes agredían a una menor. O en Valencia, donde irían de agravidar a un anciano de 93 años tras asaltar su casa por segunda vez en una semana. Y aquí no pasa nada, al menos no para el Partido Popular y el Partido Socialista, que pretenden regularizar no a 500.000 inmigrantes ilegales, sino a 700.000. Además de sus hijos y parejas, a los que permitirán traer a España. Un auténtico plan sin fisuras, como el que lleva a cabo ahora el gobierno alemán, enseñando al personal sanitario a defenderse de los navajazos de esta manera. Algo que promete ser tan eficaz contra la delincuencia importada como la nueva medida del gobierno más feminista de la historia. Las 450 farmacias asturianas pasan a ser puntos violeta contra la violencia machista. Si esto no funciona, yo ya no sé qué más podemos intentar. Más aún en el mismo día en el que conocíamos esta otra noticia. Se libran de la cárcel todos los empresarios que pagaron por sexo con menores en Murcia. Y es que como si no tuviéramos suficientes criminales ya en España, nos dedicamos a importar más todavía. Natural que ante esto, el líder de Vox, Santiago Abascal, estallara así esta misma mañana. Métalos ustedes en sus casas, si son tan filántropos y tan solidarios. Acójalos en las casas del pueblo, acójalos en sus mansiones o allá donde ustedes vivan. Que los acojan los poderosos y los oligarcas filántropos que dicen que tanto necesitamos la inmigración ilegal. Clarísimo como lao, una vez más el líder de Vox. Quien no es que tenga especial predilección por la bildutarra Mercheiz Purua, que ayer ante las preguntas de Bertrán Endongo reaccionaba así. ¿Cómo pueden hablar ustedes del daño de la pelota de goma y no habláis del daño de las bombas, de las armas? ¿Me dejas pasar? No, no, no. Usted tiene que responder. ¿No hacen daño a la pelota de goma y no hacen daño a las bombas? ¿En nombre de quién habláis ustedes de derechos humanos? Ya podría haber llamado a la policía también cuando sus amiguitos asesinaban a personas inocentes. Unas llamadas a la policía que quizás no haría ni la portavoz socialista Pilar Alegría. ETA acabó hace 13 años. ETA desapareció hace 13 años. No, Pilar. ETA está en las instituciones gracias a vosotros y pactando con vosotros, después de haber llevado a cabo atrocidades como estas. Cuando yo tenía 13 años, yo vi a ETA asesinar a 5 metros de mí a un chaval de 28 años, policía nacional de Salamanca, estaba llevando a su hija de 4 al colegio. Y vi cómo tres tipos encapuchados asesinaron a aquel chaval, la niña se quedó gritando han matado a mi papá. Declaraciones que ponen la piel de gallina, como imagino que también se lo habrán puesto al diputado de Vox, Emilio del Valle, que tuiteaba lo siguiente en las últimas horas. Como representante de Vox en la ponencia de la conocida como Ley Ecris, que ha derivado en un posible beneficio penitenciario para sanguinarios etarras, asumo el error cometido por el grupo parlamentario y pongo a su disposición mi cargo. Le honra y mucho este gesto, que por cierto, iba a ser rechazado por el grupo parlamentario de Vox, que asumía el error de manera conjunta. Mientras tanto, en el Partido Popular ni uno solo de sus integrantes ha amagado con dimitir siquiera. Y es que en el Partido Azul están preocupados de otras cositas. El PP vota a favor de disolver asociaciones como la de Francisco Franco que disientan sobre la verdad oficial de materia histórica. Podemos decir sin temor a equivocarnos que un día se votará la ilegalización del Partido Popular y el propio Partido Popular votará que sí por el que dirán. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Como tampoco las tiene el diputado de Vox, Jorge Campos. Es acabar con la libertad de pensamiento, es acabar con la libertad de expresión, con la libertad de cátedra y es institucionalizar el pensamiento único que es a lo que llevan las mal llamadas leyes de memoria democrática y que ahora, con esta reforma en la que el PP ha votado que sí, no se va a poder crear una asociación que opine diferente sobre el documentos históricos de España determinados. Tal cual. Eso sí, jamás veréis al PP pedir y legalizar fundaciones de criminales como Laro Caballero o Pablo Lesias. Y es que lo que realmente le gusta a los dirigentes del PP es recibir palmaditas en la espalda de los dirigentes socialistas, como Óscar Puente, al que se le debería caer como ministro de Transportes la cara de vergüenza al ver cómo se encuentra nuestra red ferroviaria. El tren vive en España el mejor momento de su historia. Este tipo de gentuza es la que a diario pide que achadarremos nuestros vehículos para acoger así el transporte público y no llegar a tiempo a ningún sitio. Menos mal que dentro de lo que cabe siempre hay alguien con dos dedos de frente, como el eurodiputado de Vox, Jorge Buxade. A veces pienso que la mayoría de ustedes son agentes del Partido Comunista Chino. Todos los que votaron a favor del Pacto Verde Europeo y la directiva que prohíbe el motor de combustión en 2035 son responsables, pero ahora me doy cuenta que además son hipócritas y farsantes, porque todos los que están de aquí hasta allá votaron a favor y ahora aparecen como defensores de la industria del automóvil. Renunciar a una industria en que éramos líderes mundiales para ser dependientes de China, que produce el 70% de las baterías y controla la cadena de suministros para su producción es la mejor forma de inducir el suicidio de la economía europea. En España la industria del automóvil da trabajo a dos millones de personas, es el 10% del PIB y ha caído más de un 15% de la producción. Audi, Volkswagen, Renault, Seat, todos cerrando fábricas y lanzando trabajadores a la calle. En España el coche más vendido es uno cuyo precio de venta no supera los 14.000 euros. Hace 10 años era un vehículo de 18.000 euros. Ya están consiguiendo su objetivo, han hecho más pobres a los europeos. Mientras hay políticos que consideran que la libertad consiste en cambiar tu coche por un bono transporte y otros liberticidas imponen las mayores restricciones a la circulación de personas humildes que se conocen en la historia de Europa, como en Madrid. Las fronteras abiertas a los ilegales y las ciudades fortaleza cerradas a los que no pueden comprar un coche caro e ineficiente. Miren, hace unos días envía a von der Leyen una carta exigiendo adelantar el estudio de impacto para poner fin a esta directiva criminal. 55 de ustedes la apoyaron. El resto supongo que está pensando en comprarse un coche eléctrico chino. Pero los de ahí fuera no tienen nuestros sueldos y no tienen esa libertad. Mejor dicho, imposible.